Vamos a ser puntuales. Son las siete en el punto y vamos a empezar. Bueno, la sección Geografía de la Universidad, si ven ediciones Geografías, va a empezar con esta conferencia La Sagrada Función del Cerro Santa Lucía y la Fundación de Santiago. Me voy a sentar. A mi diestra, don Alexis López, entomólogo, y va a hacer la presentación fundamental. Nuestro presidente, don Sergio Martínez Baeza, se ha expulsado por razones propias. No las voy a dar, pero se da por excusado. La presentación de este trabajo vamos a dedicarlo al doctor don Aureliano Oyarzún, que ustedes ven arriba. Don Aureliano Oyarzún Navarro, fundador hace más de 100 años de nuestra Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y primer integrante de la sección Arqueología y Antropología de esta sociedad. conocimos al doctor Aureliano Oyarzún allá en la década de 1940, cuando dirigía el museo prehistórico situado en el subterráneo del actual Archivo Nacional, en el edificio de la Biblioteca Nacional, en la calle Miraflores. Llegábamos los hermanos Ruperto y Jorge Vargas Díaz, acompañados con nuestra madre, Cristina Díaz Herrera, quien se hizo avisar al doctor Oyarzún como la nieta del doctor Wenceslao Díaz, quien había sido el médico jefe del servicio médico durante la guerra del Pacífico en 1879. Por su parte, el doctor Oyarzún había integrado una de las ambulancias médicas en esa lucha armada. Rápidamente el director del prehistórico nos dio un afectuoso saludo. Nuestro objetivo para visitar a este personaje era entregar una donación al museo que llevábamos en unas cajas de cartón, un plato indígena de color salmón llamado trinacrio, y una colección de puntas de flecha, todas encontradas en los arenales al sur de nuestra casa en el Tau. Don Aureliano, conocedor de los conchales de Cartagena y Algarrobo, entusiasmado con estos niños menores de 15 años, coleccionista, primer paso en esa época para ingresar al selecto y exclusivo grupo de arqueólogos. Inmediatamente se hizo cargo de la donación, mandando a hacer una vitrina para exponer con nuestros nombres estos objetos. ¿Cuál sería nuestra satisfacción? Así lo vimos algunos años, pues a la muerte del doctor Oyarzún, sus colecciones fueron llevadas al Museo de Historia Natural de la Quinta Normal, donde la vitrina desapareció por arte de magia. En la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, la sección Arqueología hizo interesantes publicaciones en su revista, y personalidades integraron a la sección, y vamos recordando algunos, como el antropólogo alemán Max Zule. Don José Torino Medina, también socio fundador, ya había publicado los aborígenes de Chile. El profesor y rector del Liceo de las Tarres, don Tomás Guevara, gran araucanista y oficial militar en la Guerra del Pacífico, también se integró. Luego se incorporó el padre Martín Guzinde, famoso por sus incursiones a los aborígenes de Tierra del Fuego. Al incorporarse a don Ricardo Lachan, en la sección Choca en las Tesis sobre los Araucanos. Lachan, inglés, con una personalidad avasalladora, impone su tesis que este pueblo viene de las Pampas Transandinas, ganando al profesor Guevara, quien en esa época era el rector, el primer rector del Liceo de las Tarres. Esa es la época clásica de nuestra arqueología y antropología. Los primeros 40 años del siglo XX, y en nuestras revistas se plasmaron numerosos artículos y reseñas. Desde esa época estuvimos preocupados en la observación de nuestros restos arqueológicos, con sus misterios, y la búsqueda de sus incógnitas. Siempre en el Tau encontramos un gnomo que señalaba la puesta del sol en el solsticio de verano el 21 de diciembre, de una piedra tacita en sus cercanías. En el Tau hay más de 200 de estas tacitas. Y después de muchos años encontramos también en las rocas de Punta Tralca, con lo cual concluimos que aparte de funciones múltiples, también cumplían una función ritual. Fuimos por casualidad una vez a la llamada roca de la iglesia descrita en los aborígenes de Chile por don José Torigo Medina en el sector de la puesta de Chacabuco, y ahí también hay una tacita que no fue descrita por don José Torigo. Seguimos con visitas y exploraciones que terminan en este apasionado trabajo de don Alexis López, quien nos va a presentar una abundante exposición de fotografías. Un buen trabajo. Con ustedes, don Alexis López. Quiero agradecerles a todos la asistencia hoy día y quiero comenzar este trabajo y esta presentación haciendo un experimento. Hoy día estamos a 18 de abril del 2013. Yo quisiera que ustedes por un instante traten de pensar qué estaban haciendo el 18 de abril hace cinco años acá. Qué difícil, ¿eh? Difícil. ¿Por qué les pregunto esto? Porque de la historia de Chile, sus primeros cinco años se escribieron de memoria. No hay registro, no hay antecedentes que hayan sido escritos contemporáneamente. Y todo lo que se escribió en algún minuto, vamos a verlo, se perdió. Y con esto en la mente vamos a comenzar la conferencia de hoy día. Quiero partir saludando la presencia, por supuesto, del doctor Jorge Valdez, que ha sido el gran mentor de este trabajo que vamos a revisar el día de hoy. Un trabajo que se ha demorado 12 años en ver la luz. Quiero agradecer a Rubén Stever, que está por ahí atrás, al teólogo del Museo Nacional de Historia Natural, que me ha apoyado en la presentación. También a Gonzalo Sotomayor, historiador. Juntos dos, ellos dos acaban de publicar un importantísimo trabajo que se llama Macocha Incaico, que vamos a mencionar durante la conferencia. Y particularmente quiero saludar a Patricio Bustamante, que no sé si está por ahí, arqueoastrónomo, quien ha llegado a conclusiones bastante similares a las que vamos a exponer el día de hoy. Entremos en materia. Los primeros cinco años de la conquista de Chile por don Pedro de Valdivia carecen de documentos originales escritos durante ese periodo. Todo lo que creemos saber desde la llegada de los conquistadores al Valle del Mapocho hasta el presente está escrito básicamente de memoria con posterioridad a los hechos que se relatan. En efecto, el llamado libro de cerro, las actas de los cabildos de Santiago cuyo original se quemó el 11 de septiembre de 1540 junto a la naciente ciudad y cuya primera parte fue reescrita en 1544, así como la crónica de Jerónimo de Vival que llegó a Santiago en enero de 1545 e incluso las propias cartas de Pedro Valdivia del Rey la primera fechada en agosto de ese mismo año son escritos posteriores a los hechos que se relatan. Como señala el propio escribano Luis de Cartagena al inicio de las nuevamente tranquilas actas del cabildo se me quemó un libro en que estaban asentados los cabildos y acuerdos que vuestra señoría y Mercedes habían hecho así de la fundación de ella como en los términos en que se le señalaron y el repartimiento de Solari y Chácaras y medidas que han de tener. Como si lo anterior fuera poco a la primera de las crónicas escritas en Chile y seguramente la mejor de todas la crónica de Jerónimo de Vival justamente le falta el folio la hoja número 21 donde precisamente se debería haber relatado la fundación de Santiago. Todos los cronistas posteriores simplemente reiterarán lo que fue escrito de memoria en las actas del cabildo o como veremos más adelante derechamente imaginan la historia. Ni siquiera hay certeza respecto de la fecha de la fundación de Santiago. El libro de Cerro dice el 12 de febrero y Pedro Valdivia en cuatro de sus cartas nada menos dice que fue el 24. En síntesis incluso el acto más trascendental que dará origen a Chile nada menos que la fundación de su ciudad capital está cubierto por un manto de duda y no existen documentos originales estrictamente contemporáneos a los hechos que lo puedan develar. Ustedes hicieron el ejercicio de pensar cinco años solamente a hacer lo que estaban haciendo el mismo día de hoy y por supuesto que es difícil. Imagínense en términos de la conquista y con todo lo que pasó en esos primeros cinco años. ¿Cómo entonces transcurridos 472 años desde esos ya lejanos hechos podemos llegar a saber hoy las olvidadas y poderosas razones que llevaron a Pedro Valdivia a fundar y trazar la ciudad de Santiago a partir de la plaza de armas precisamente en el lugar en que hasta hoy se encuentra y con la precisa orientación que presenta? Comencemos. Una ciudad desorientada. La orientación de la cuadrícula del centro histórico de Santiago tiene una desviación aproximada de menos seis grados más menos uno es decir inclinada respecto al oeste del pueblo norte geográfico y de unos nueve grados respecto del magnético ya que la declinación magnética a la fecha es de dos grados con veintitrés minutos es decir positiva. El centro de la ciudad está desorientado. Este hecho que suele pasar desapercibido ya que la variación es poco significativa debería poderse explicar a partir del trazado original de la planta de Santiago realizada supuestamente por el ararife Pedro de Gamboa dado que la planta del centro histórico de la ciudad no ha sufrido variaciones de orientación desde su fundación. Ahí tenemos este mapa de es una reconstrucción en realidad de Tomás Tallerogía de Santiago en 1552 que es la que más se ocupa para todos estos estudios y se nota incluso enfatizado diría yo el ángulo de desviación respecto al norte geográfico. Al respecto el historiador Diego Barros Arana señala Valdivia procedió a trazar la ciudad. Un soldado español llamado Pedro de Gamboa que en el Perú había desempeñado el oficio de alarifa o director de obra y que más tarde ensordeció y perdió un ojo peleando contra los indios de Chile fue el colaborador de Valdivia en estos trabajos. y el mismo Valdivia en su carta al rey del 4 de septiembre del 45 expresa que considera dentro de sus funciones ser sumétrico es decir geométrico en trazar y poblar al arife nacer a seque y repartir agua labrador y gañán en la cementera mayor que también pueden estar minna 5 los 5 7 8